¿Qué tal? Espero te encuentres muy bien, te doy la bienvenida nuevamente a Estoy Aprendiendo, un podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Espero que al compartirlos te funcionen de algo a ti y se puedan afianzar en mí. Como sabes, soy una persona inquieta que siempre está aprendiendo algo nuevo y esto lo comparto de manera más privada o explícita a través de lo que escribo en mi blog y para que conozcas un poco más de estos aprendizajes te invito a suscribirte a mi newsletter donde te comparto estos aprendizajes y más. Además, te hago recomendaciones de series, de canales de YouTube, de podcast, de libros y de apps que considero pueden ayudarte a seguir aprendiendo. Bien, si quieres recibir esta información te dejo el link en la descripción y va pues, comencemos. En las últimas semanas no me he sentido del todo bien emocionalmente por diversas razones. Una de ellas se debe a la incertidumbre que experimento por no saber qué pasará con mi futuro profesional. Llevo algunos meses desarrollando nuevas habilidades como la escritura, un poco de producción audiovisual y un poco de investigación, pero aún no logro saber hacia dónde me va a llevar todo esto y eso me causa cierto conflicto. Entonces, algo que me ayuda a tener un poco más de claridad es escribir. Y escribo sobre lo que siento, sobre lo que pienso, sobre lo que quiero. En fin, pero hace poco me di cuenta que no es suficiente y que necesitaba compartirlo con alguien más. No sé por qué, pero así se siente. Entonces, después de haber platicado con alguien, me encontré con un artículo que te dejo en la descripción que llamó mi atención y me hizo investigar un poco más sobre el tema de la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, entre muchas cosas, es la condición de estar expuesto a ser atacado o herido, ya sea emocionalmente o físicamente. Si pensamos esta condición a nivel biológico o físico, ningún ser humano estaría dispuesto a ser dañado. ¿Por qué alguien desearía ser atacado emocionalmente o físicamente? Esto resulta absurdo desde esta óptica. En este sentido, como especie humana, desarrollamos las capacidades y habilidades necesarias para desarrollar o evitar esos ataques que puedan dañarnos. Porque aprendimos que siendo más duros frente a esos ataques, garantizábamos una vida más larga. Entonces comenzamos a no dejar que alguien más nos hiciera daño. Pero esto es solo el comienzo. Porque conforme pasaba el tiempo, nos íbamos dando cuenta que no solo queríamos vivir y ya. Comenzábamos a buscar la calidad de nuestra vida. Entonces ya no queríamos vivir así sin más, sino que también estábamos buscando vivir mejor. Y para lograr vivir mejor, comprendimos que necesitábamos de los demás. Entonces, tener buenas relaciones con otras personas se volvió fundamental para construir una mejor vida. Todos queremos tener alguien que nos haga reír, que nos apoye cuando nos sentimos mal, que nos motive o que nos dé esperanza para continuar. En este sentido, la conexión con otras personas se vuelve fundamental para la supervivencia actual. Muchos de nosotros tal vez ya no estemos preocupados por lo que vamos a comer o dónde vamos a dormir, sino que nos preocupamos más por saber si encontraremos al amor de nuestra vida o si mantendremos la amistad con nuestros mejores amigos o si conseguiremos a un buen socio para crear una empresa o si podremos ser los mejores padres, los mejores hijos o hermanos. Para que se logren vínculos más fuertes entre las personas que nos rodean, debe existir un alto grado de vulnerabilidad. Incluso, me atrevería a decir que es la vulnerabilidad lo que termina conectándonos con los demás de forma significativa. Aunque los riesgos de ser vulnerables con otras personas sean muy altos, también la recompensa de una relación salida de ahí es muy alta y muy satisfactoria. En otras palabras, puedes descubrir al amor de tu vida o a tu mejor amiga o amigo en una plática donde eres vulnerable, pero también puede ser todo lo contrario. Pero a pesar de tener un buen o mal resultado, la realidad es que todos somos vulnerables en todo momento. Hoy más que nunca deberíamos comprender esto, porque somos vulnerables a virus, accidentes, enfermedades, y también somos vulnerables a nuestros miedos, a nuestra ansiedad, al estrés, a la vergüenza, etc. La vulnerabilidad no es algo que elijamos tener, es parte de nuestra naturaleza, y por eso necesitamos de los otros como necesitamos del oxígeno, porque somos demasiado vulnerables y sin ellos no podemos seguir. La conexión con otras personas es lo que nos sostiene, lo que nos mantiene vivos de cierta manera. Si no fuéramos capaces de exponer nuestra versión más vulnerable a alguien, sería insoportable la vida, porque siempre estaríamos tratando de ser algo que no somos, y todos somos, de cierta forma, vulnerables. Sé que para muchos puede ser difícil asumir esta realidad, porque tal vez se pudo haber tenido malas experiencias en la infancia o en cualquier otro momento, pero la única opción que tenemos para mejorar en muchas de nuestras circunstancias es iniciar por reconocer y aceptar que somos vulnerables, que no importa lo que se haga o lo que se tenga, nuestra vida es frágil y se puede romper de muchas formas. El punto no es evitar esos daños, sino aprender a vivir con ellos y con la posibilidad de que estos sucedan. Si por ahora sientes que tu vida está bien, que no hay nada de qué preocuparse, tal vez te haría bien dedicar un poco de tiempo a pensar en las cosas que podrían dañar ese bienestar. De esta manera podrías identificar los aspectos más vulnerables de tu vida. Piensa en esas cosas que podrían destruir tu vida emocional o física. Tal vez sea perder tu trabajo, perder tu casa, perder tu familia, o que las personas que amas te abandonen o te traicionen. Yo sé que este ejercicio de reflexión puede ser muy extremo, pero no creo que sea del todo innecesario. Pienso que alguien que es capaz de comprender lo que le causa alegría y lo que le causa sufrimiento, tiene mayor sabiduría para afrontar con madurez los conflictos que lleguen a su vida. Esto no solo es difícil para cualquiera, es en especial difícil para una sociedad que todos los días busca mil formas de tener éxito, mil formas de gozar de la vida, de ser más felices, de viajar, de disfrutar, de tener mayor riqueza, más fama, etc. Una sociedad que busca aparentar en redes sociales tener la mejor vida, las mejores vacaciones, los mejores libros, la mejor tecnología, la mejor ropa, el mejor cuerpo, en fin. Es una sociedad que simplemente rechaza la vulnerabilidad. Al estar constantemente publicando una versión editada de la propia vida, se está creando un alto rechazo a lo vulnerable de ella. Los filtros de Instagram, las personas que te invitan a construir una marca personal, solo te están motivando a mostrar la mejor versión de ti. De esta forma, estamos perpetuando el autoengaño de nuestra propia persona. Si alguien te conoce a través de un filtro de Instagram, seguramente se puede decepcionar o sorprender si te ves sin él. La decepción que entonces experimentamos de muchos creadores de contenido, es porque solo los hemos conocido a través de fotos y videos que representan su persona más idealizada o perfecta. Y aunque algunos se paren frente a la cámara a llorar y a lamentar sus tragedias, no dejan de representar una personalidad para su público. Tal vez nos contaron algo mientras lloraban, pero no nos enteramos de lo que pasó después. Y para los siguientes días nos dirán que todo va bien y nos invitarán a comprar algo de lo que están haciendo publicidad. Porque, para su desgracia, han vendido su nombre al mercado, a una marca. Y esto les impide presentarse como vulnerables. A Nike no le importa si estás triste. Nike quiere que siempre estés bien para que siempre digas Just do it. Solo hazlo. El problema de todo esto no solo radica en lo que vemos en internet. También está cercano a nosotros por medio de esas personas que muestran con su actitud nunca estar vulnerables. Es muy frustrante estar cerca de estas personas. A nadie le gusta convivir con alguien que no pueda ser honesto. Además, las personas que niegan su vulnerabilidad les cuesta ser amigos o socios porque no hay mucho que aprender de ellos. Al no tener la confianza de exponer el lado más sincero de su vida pues nunca lograrán que otras personas confíen en ellas. Esto se debe principalmente al miedo. Muchos tenemos miedo de ser heridos y esto nos pone en modo alerta. Como te lo dije al principio de cierta forma estamos condicionados a evitar el sufrimiento y lo volvimos un método de supervivencia. Pero como decía Brené Brown Cuanto más miedo tienes más vulnerable eres y más miedo desarrollas. No se puede compartir ni conectar con alguien que rechaza su vulnerabilidad porque en el fondo niega sus errores, sus imperfecciones, sus limitantes, sus fracasos, sus defectos. Y este tipo de personas son las que más miedo cultivan en su vida y menos confianza dan a los demás. Por esto y más es bueno desarrollar una buena vulnerabilidad. Y esto no se trata de ir por la vida dejándose dañar por cualquiera sino de tener la capacidad de decir no sé, cometí un error, perdóname, te causé daño, tengo miedo, me siento triste, estoy luchando contra esto, no puedo soportar aquello, etc. Cuando nos abrimos y admitimos nuestra vulnerabilidad damos a la gente que nos rodea la oportunidad de admitir con seguridad su propia vulnerabilidad. Entonces podríamos escuchar de ellos lo siguiente, yo también he cometido errores todo el tiempo, también tengo miedo, también he llorado, también lucho contra esto. Y es en ese momento donde podemos dejar ir el miedo y abrazar una conexión profunda con alguien que nos dé confianza. Cuando somos vulnerables con alguien que no nos juzga por lo que hemos hecho, podemos fortalecernos y lo más importante es que fortalecemos nuestra conexión con las personas con las que hemos compartido. Y para ser vulnerable se comienza con ser honesto contigo mismo. ¿Cómo puedes mejorar si no puedes admitir que podrías ser mejor? ¿Cómo vas a ser el mejor socio o el mejor amigo si no puedes admitir que a veces no eres el mejor socio o el gran amigo? ¿Cómo puedes aprender de tus errores si nunca reconoces que has cometido alguno? Finalmente, quiero decir que cuando compartimos nuestra vulnerabilidad y encontramos a personas con las que podemos ser abiertos, formamos conexiones valiosas. Después de todo, para confiar realmente en alguien, necesitamos saber si esa persona va a estar allí cuando seamos vulnerables. Ya lo decía el Dr. Sue Johnson en un podcast, cuando puedes ser vulnerable por un momento y esa persona sintoniza y se preocupa por tu vulnerabilidad, esa es la persona con la que debes ir. De esta manera, la vulnerabilidad también puede servir como una prueba de fuego para evaluar tus relaciones cercanas. Si no puedes ser vulnerable con alguien, ¿por qué molestarte? ¿Qué puedes obtener realmente de una relación en la que no puedes relajarte y ser tú mismo? Entonces, solo cuando encontramos a personas que nos permiten ser vulnerables con ellas, reducimos nuestros daños y mejoramos nuestra calidad de vida, porque al exponernos tal cual somos, sabemos que corremos un gran riesgo, pero si lo peor no pasa, sucederá lo mejor, una relación más significativa y sincera con el otro. Te agradezco mucho por llegar al final de este episodio, por favor escríbeme por Instagram para seguir platicando sobre este tema. Espero que te haya servido de algo y haya despertado algo en tu mente o en tu corazón este tema. Y nada, te mando un abrazo, nos vemos en la próxima y mientras tanto sigamos aprendiendo.